Hola, mi nombre es Vianey y soy promotora educativa en Save the Children, organización que trabaja por los derechos de niñas, niños y adolescentes en México y alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar sobre las metas personales y las metas para el empleo. Pero antes de comenzar, queremos compartirte algunas recomendaciones para mantenernos seguras y seguros. Si estás en un espacio con más personas, no olvides usar tu cubrebocas. Este debe cubrirte la nariz y la boca. Recuerda lavarte las manos constantemente con agua y jabón o gel antibacterial. No olvides mantener una sana distancia entre cada persona. ¿Están listos y listas para comenzar? Para esta sesión vas a necesitar los siguientes materiales. Tu cuadernillo de trabajo con las actividades. Si no tienes los materiales cercas, pide a la persona encargada que te los facilite. Ahora sí, es tiempo de pensar en nuestro futuro. ¿Has pensado en dónde te gustaría estar o trabajar en los próximos años? ¿En un año? ¿En cinco años? ¿En diez años? Esos objetivos o deseos que te gustaría alcanzar en tu futuro son metas. Una meta es todo aquello que quisiéramos lograr en nuestra vida. Pero para llegar a ellas es muy importante establecer un plan e identificar cuáles acciones nos van a ayudar para alcanzarlas o no. Existen diferentes tipos de metas. Metas a corto plazo, metas a largo plazo y metas SMART. A continuación te explico cada una de ellas a detalle. Metas a corto plazo. Las metas a corto plazo son aquellos objetivos que queremos realizar pronto, en un futuro cercano. Puede ser hoy mismo, esta semana, este mes o este año. Estas metas a corto plazo nos permiten planear nuestro futuro cercano, aquello que quieres lograr inmediatamente. Las metas a largo plazo son aquellos deseos objetivos que queremos alcanzar, pero que necesitamos más tiempo, dedicación y mucha planeación. Las metas a largo plazo es aquello que quieres lograr en un futuro lejano. Las metas SMART son una herramienta para que las y los jóvenes puedan identificar si una meta a corto o largo plazo es buena y está bien pensada. Las metas SMART deben ser específicas, medibles, relevantes, alcanzables y deben tener un tiempo determinado. A continuación te explico cada uno de estos puntos y cómo es que tú puedes hacer tu propia meta SMART. Una meta SMART debe ser específica. Esto quiere decir que debes conocer todo lo que necesitas para lograr esa meta. Debe ser medible. Esto es que debes identificar cómo sabrás que se está cumpliendo esa meta. Debe ser alcanzable. Analiza si puedes lograr esa meta o si hay obstáculos o consecuencias para tu salud física y emocional. Debe ser relevante. Esto quiere decir que debe ser una meta importante para ti y para las personas de tu comunidad. Y debe tener un tiempo específico. Esto es que debes determinar en qué plazo quieres que se cumpla esa meta. Para planear y establecer tus metas para el futuro, debes pensar en tener una vida sana, saludable y productiva. Y para eso puedes tomar en cuenta los siguientes puntos. Ahorros. ¿Cuánto dinero te gustaría tener? Carrera. ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Cuánto dinero te gustaría estar ganando? Familia. ¿Te gustaría casarte? ¿Cuándo? ¿Te gustaría tener hijos? ¿Cuándo? ¿Casa. ¿Dónde me gustaría vivir? Comunidad. ¿Qué me gustaría estar haciendo por mi comunidad en los próximos años? ¿Habías pensado en estos puntos antes? ¿Crees que es importante pensar en eso al momento de planear tus metas? Te invito a que tomes un tiempo y reflexiones sobre estos puntos y cómo podrías ponerlos en tus próximas metas para el futuro. Una vez que tengas identificadas tus metas, te invito a que revises tu cuadernillo de trabajo y realices las siguientes actividades. Metas personales. Metas de trabajo. Metas SMART. Muchas gracias por tu atención, deseo que esta información haya sido de mucha utilidad para ti. Nos vemos en la próxima. Metas personales. 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 Gracias.